es un juego como ya pueden ver bastante color inche estilo subsiste en estilo rast tantos otros juegos y donde tener que entrar a hacer tu casita tu basecita o no sé si es así realmente es por lo menos en lo que yo vi tiene algunos jefes que se pueden enfrentar en cooperativo estilo ball game hay muchas cosas que se pueden hacer en el juego tiene bastante gente jugando así que vamos a ver de qué se trata todo esto a tremendo la cara que tiene no es increíble a ver tenemos allá que es cero no se dice que son las 13 hay un sol en la energía allá arriba aparece algún mensaje algo y esto es el tutorial acá tenemos vida comida y estamina encuentra y recoge una roca dice a ver qué onda bueno ya estoy viendo que puedo saltar y no sé por qué hace ese movimiento raro tiene para cambiar de ser la persona no se puede rock open de inventario aunque con la roca en la en el cinturón digamos ahí y se tala el árbol vamos a hacer lo que dice el tutorial contra la barra de vida el árbol que desbloqueado madera dice desbloqueado mesa de trabajo ahora alimentario y craftea un mesa de trabajo workbench te pide 10 de madera el tronco me dio 12 vamos a ser mesa de trabajo así de una no la atraviesa esto es importante tiene física miren miren tiene física me puedo subir arriba bueno no me lleva la vaca iguales se queda quieto el personaje a me pide 80 de oro para abrir el cofre donde viste un cofre que te pide oro para abrir el cofre se supone que el oro viene dentro del cofre puedo correr la estamina bajar rapidísimo incluso cuando saltas bajar hasta mí no no sé si lo están viendo la comida bajar rapidísimo también cuando corres start battle iniciar batalla dice batalla de que a probar a la flauta no no porque no porque tuve que tocar ese botón la conferencia que genio no le puedo tirar la piedra no me mata con tres contra mí no pero me hicieron repollo bueno empezamos así se puede hablar en el juego ya más o menos sé lo que tengo que hacer así se puede escribir dale te sigo uy te pegué uy la conferencia estamos pegando entre nosotros no tenía que haberle sacado al pvp lo vas a matar lo vas a matar se muere se muere hace están peleando pero se mataron se puede revivir puede revivir en 20 segundos dice ok acá tenemos un cofre mira ah ya pero ahora entiendo por qué quería el pvp desactivarlo ese no puedo desactivarlo la conferencia bueno dale vamos a desactivarlo que me ah vos me diste juá miércoles que sos rápido dale te sigo no los peguen qué es eso a que no les pegué a eso para traer como padre a mira te traería por el coso me diste una sopa así cuánto te salió la sopa de dónde sacaste plata si no había a ver a de los barriles será y va la onda saquea sí 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 ya voy entendiendo qué es eso a mí también me van a pegar no ¡Ey! Ah, ¿qué? Ya fue, da uno. Me dijiste que el pico pegaba más. Se suponía que no había que abrirlo. Al menos eso dijieron ustedes. Uy, el metal. Uy, el debe ser madera. Ahí va. Puedo sacar la mitad con el derecho. Y esto me da... ¿Qué es esto? Iron bar. ¡Uh, apareció! No, la conferencia. Tomá. Pega fuerte el pico. Voy a por mi trill. ¿Qué es mi trill? Ah, la miércoles, pero... La tienen ratada. Dale, a ver. ¡Uh, le están pegando! Tiene pantalones. ¿Quién quiere una espada de hierro? ¡Yo! ¿Dónde sacan estas cosas? Pantalones de metal, mirá. Ah, acá se hacen las armas. Mirá vos. Birchwood. ¿Cómo hago birchwood? Miércoles. La tienen ratada esto. ¿Qué corno es un mitrileix? Ahí puse la escalera porque tenía madera encima. Uy, la conferencia subió rápido. Engine iron bar. Hijo de mí que podemos arreglar el barco y podemos ir en el barco. Ship chest. Head map. ¿Qué es head map? Ahí ya. ¿Qué es head map? ¿Listo? Milores acá se hacen cosas. Ahí está. A ver, vamos a comer el pan. Pará. ¿Y lo más potente que hay es una espada? ¿No hay un arco o algo? Yo vi que tenían arcos. ¿Lo llamo? Dale. Uy, papá. ¿Qué carancho es eso? ¡Fuerzo! ¡No! Me partió al medio. Me parece que necesitamos un arco y flecha para bajar esa cosa. ¡No! Hijo de mí me arrepegó. Tomá. Logro desbloqueada, guardián. ¿Y eso qué es? Ok. Tenés que buscar totem que contenga al hecho jefe. Ok. ¿Y este? ¿Cómo lo bajamos? A las piñas. Ah, este le sacamos más. Es más grande, pero se le saca más, me parece. ¿Me está levantando o me subí? Cayó. Logro desbloqueado. David versus Goliath. Entonces, hasta donde veo, todo se mata acá. Las vacas, todo se mata. Hay que matar todo. Tomá, bicho raro, seas lo que seas. Me están agarrando a palos. ¿Y esto prendió el juego? ¿Qué onda? ¡Hijo! ¿Cuántos bicharracos que tiene el juego? Está miedo esto. Mirá. ¿Qué onda? O es porque cambiamos de bioma, no sé, pero se llenó de bichos. Perfecto. Uy, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que pasa cuando querés poner... Miércoles. Ah, este es el Gronk. El que me dijeron que no saque. Pero desbloqueado, Gronk. Miércoles. ¿Qué quiere un super rayo? Listo. Galló. ¿Muerto? Sigue rebotando. Pink Hem. No. Me va a partir al medio. Yo no lo llamé. Y el otro sigue llamando a Guardian y yo no puedo con este. No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Corre, corre, porque te mata, corre. No, me pega. Me mato. Me voy a acercar y le voy a pegar. No, mejor no. Mala idea, mala idea, mala idea. Ah. Perfecto. Lo mata, lo mata, lo mata. Logra matar, ¿eh? Lo mató. Qué crack. Ahí está, mirá. Buah, este chabón. ¿Dónde saca? Ese está muy mal optimizado cuando lo jugué. No, ahora anda re bien. Guarda, guarda. ¿Qué onda con este? ¿Dónde salió? Quedó. No. Me imagino que hay que pegarle cuando hace ese movimiento. Me está re pegando. No, no saca tanto como el otro. Sí, sí. Logra desbloqueado. Fearless. Chief. O sea que si yo llamo esto, ya no pasa nada, ¿no? A ver. Puedo bajar tranquilamente. Ajá. Ahora es otra cosa. Claro, antes yo llamaba esa porquería y me hacían boleto a mí. Uy, mirá, voladores también ahí. What the fuck? Richito. Ah, te dan bastante oro. ¿Qué te pasa, buenano? No se vayan sin mí. Voy a agarrarte el cofrecito. Tres, dos, uno. Set side. Logro desbloqueado. Ah. Que se va a la isla. What? Qué raro que es esto. La isla se hundió. ¿Por qué está volando afuera del barco este? ¿Cómo haces? Al. La miércoles. ¿Y eso cómo lo matamos? Dios. ¿Cómo le pego a eso? Uff. Yo lo esquivo, nada más. Ah, tenés que pelear con ustedes porque no sé cómo se le pega. Ahí está. Llegué a pegar un par de veces y me hizo pelota. No vivo. No. Dios. Es demasiado fuerte. What the fuck? Pega en las manos. Pega en las manos. Pega en las manos. Ahí está, se fue. Me agarré un poco. Uh. No sé por qué no me está sacando vía. ¿Alguien tiene algo para tirarle a esa cosa? ¿Cómo hace para saltar así el otro? Una habilidad. Vení, 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 que te enfrento yo. Vení, mano, mano. Eres el único que tiene mejoras para tanquear. ¿A qué te referís como para tanquear? Esos saltos son por las manos. Yo le pego, yo le pego, yo le pego, yo le pego. No, que me mata. No tengo comida, no tengo comida. ¿Tenés comida? ¿Alguien tiene comida? Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Tiren comida si tienen. Me mata, me mata, me mata. Está. Qué diferencia. No hay nada en este barco. Ahí viene, viene. Ahora sí. Easy peasy. Logro desbloqueado. ¡Victoria! 186 kills, muertes 2, revivir 0, día 9. Cofres 20. Bueno, ganamos gracias a ellos, porque gracias a mí no, la verdad. Les voy a ser sincero. No entendí un corno del juego. No entendí un pomo del juego, sinceramente. Pero está muy bueno, está muy interesante. Primer juego que se pasa en un streaming music. Ah, ya está, terminó. Mira ahí, vamos. Es como un speedrun. Sí, sí, ya veo. Que, o sea, es... Te lo pasás, o sea, si jugás con gente que sepa, te lo pasás rápido el juego. No es tan complicado si sabes lo que haces. Yo no entendía nada, pero bueno, me lo pasé. Bueno, Dylan y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Muchísimas gracias por haberse copado, che, por haber jugado. La verdad que está interesante el juego. A ver. Ahora que ya lo vi como es, no lo volvería a jugar, salvo que lo juegue alguien más y me meta así para probarlo a ver qué onda. Está interesante el juego. Me llamó la atención de que por los bajos, o sea, por los pocos gráficos que tiene, porque tampoco lo mucho gráfico que tiene, ¿no? Que tenga tantos voces, tantos bichos, tanta cosa. Eso, Matías y Dylan. Muchísimas gracias, che.